La determinación que se ha tomado después del resultado, no sólo el de ayer, el de ayer es muy particular, sino los resultados desafortunados que durante el torneo de clausura 2022 ha tenido el equipo. Puedo decirles que se ha tomado la determinación que Marcelo Michel de Año ya no es más el entrenador del Guadalajara. Les recuerdo que estén pendientes de las redes sociales, en un rato más saldrá la comunicación oficial, esto es nada más información que puedo comentarles en la reunión que me pude, que pude estar presente. Y sí, todos ustedes saben que los resultados no fueron para lo que se había trabajado, había sido un proceso en el cual la organización como tal, el proyecto deportivo, era darle continuidad, como no se había hecho en anteriores procesos, para poder llegar a los objetivos que se habían trazado. Desafortunadamente la proyección deportiva no había sido la que se debería de tener, la realidad es que ustedes lo saben, no se lo tengo que decir, el Guadalajara está hoy fuera de puestos de repechaje. Bueno, hoy puedo comentarles, puedo decirles, estoy recién salido de esta sala de juntas de nuestra dirección deportiva, Marcelo Michel de Año ya no es más el entrenador del Guadalajara. Por favor.